Ok, su casa amiga Lucho siempre está en los mejores momentos y en los mejores eventos Y es un detallazo, por eso la dejé al último, mamasota hermosa Porque Marilyn está desejando su cumpleaños Un aplauso para aquí en la Dinastía Seleya Ahí está Marilyn, felicidades vividas Ahí ella sopla, pero tú sopla de felicidades de antemano Ahí está Marilyn, muchísimas, muchísimas gracias Así que, ya sabes, te queremos